¡Apa! ¡Don Raúl! ¡Don Raúl, qué sorpresa! Desde luego, Diego, Mario, buenas noches. Antes que nada, permítanme celebrar con toda la audiencia de TN estos 40 años de democracia que hoy se cumplen. Y más allá de las diferencias, de las idas y vueltas de la historia, qué bueno es poder expresarnos libremente, elegir nuestro destino y cuidar ese tesoro que es la República. Así que, se va Alberto y entra mi ley. No les voy a decir que es el traspaso de mando que hubiera elegido yo, pero igual le deseo muchos éxitos al presidente entrante que me contaron que me quiere tanto que hasta tiene un muñeco con mi cara en su casa, ¿no? Bueno, cosas que se dicen en campaña. Mire, Seigman, en política no hay que ser mezquino ni llenarse de rencor inútil. Hay que saber soltar. Si no, yo no hubiese hecho el Pacto de Olivos en 1993, que permitió la reforma de la Constitución. Y por eso digo que ojalá les vaya bien al peluca y espero que mis correligionarios tomen nota de esto que digo y también lo deseen así. A mí me tocó en su momento calzarme la banda. A alguno de ustedes algún día le va a volver a tocar. Hay dirigentes jóvenes como Puyaro en Santa Fe, por ejemplo, desde luego. Pero bueno, hoy le toca mi ley, así que no seamos destructivos y concedámosle al menos el beneficio de la duda. Además, estoy seguro que cuando los sindicatos le empiecen a armar huelgas, Javier va a ser un poco más comprensivo con mi figura, desde luego. El tiempo acomoda todo y hoy es un día para estar todos unidos y constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. ¡Guau! Para la gente, digo, para las nuevas generaciones, fue parte del discurso de Asunción de Raúl Alfonsín, 40 años de democracia. ¡Uy! ¡Guau! ¡Carlos! Bueno, gracias Raúl, por Dios, qué linda fiesta que se vivió ayer. No saben, la bronca que me dio no haber podido estar presente porque si de algo no me he privado en mi vida fue de eso, justamente, de festejar. Que nunca más nos dé vergüenza celebrar, divertirnos y animarnos a perseguir nuestro deseo. Seamos protagonistas de nuestras vidas como lo fue este riojano de Quebracho y Algarrobo, ¿eh? Por eso sé que el presidente Milley es un gran admirador mío y permítanme agregar sin falsa modestia que por eso ha ganado. Por eso causa sensación en el mundo entero, porque va junto a Carlos Menem y su estrella. Y piénsenlo un segundo, ¿cómo no iba a ganar las elecciones Milley si el gran pueblo argentino extraña, ya sea porque la vivió o porque se lo contaron, la estabilidad, la apertura económica y sobre todo la libertad de los noventos? Presidente. Bueno, ven, conmigo se empezaron a reír, con el otro radicieto más solemne la cosa. Sí, bueno, bueno. Y esta semana, la semana pasada estuvo Sulemita, su hija, acá en los estudios de TN, y dijo que ella sentía que por fin había una reivindicación muchos años después al papi, como dice ella, ¿no? Y sí, viva la libertad, carajo. Reivindicó a Roca, que yo también lo valoricé mucho a Roca, conmigo era 100 dólares un Roca. Sí, sí, me acuerdo lo que era tener un 100. Y sí, bueno, y sé que me copia hasta las patillas, ojalá pueda copiarme también el uno a uno, o el mil a uno, no sé. Sí. Lo que sea, pero dándole tranquilidad a la gente que hoy no da más. Y le advierto una cosa, Javier, lo van a querer ridiculizar y difamar como a mí, pero a un verdadero líder eso no le tiene que importar. Así que, peluca, ¡a triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡Síganme! ¡No los voy a defraudar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! Ahí está. ¡Chupete! Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será porque no hago fiestitas en Olivos? ¿Será que no paseo a Dilan? ¿O toco temas de Lito Nevia? Bueno, buenas noches, Diego y Mario. Es un gusto estar acá en este pase tan importante. Fernando, qué sorpresa. Y recién pensaba qué barata se la llevó este muchacho Alberto, ¿no? Me entregó el poder sin caos, social, con los sindicatos y la izquierda calladita. Sin nadar a la medianoche poniéndole nafta al helicóptero. Esas son las ventajas que tienen los muchachos peronistas. Y con una vice que le renunció en los hechos, también le renunció. Pero siguió ahí y no se fue como chacho. Por eso le digo, claro. Ahora, en algo estuvo vivo. No fue al programa de Tinelli y equivocó la salida. Y bueno, pero hizo otras cosas peores y tuvo el beneplácito de mucha prensa. No me haga hablar ahora. No lo hagan enojar a Fernando. Bueno, sí. Y no te olvides, querido Diego, que había menos pobres en ese momento que ahora. Es cierto que teníamos algunos problemitas con los depósitos de la gente y la desocupación. Pero al menos no te cambiaban el precio de las cosas todos los días. Pero bueno, ya pasó. Hoy vine a desearle a Miley que, bueno, que le vaya bien porque le tiene que ir bien a todos los argentinos. Que suba el precio de la soja y también de la merluza. Y con muchos dólares de las exportaciones, quizás. Quien te dice, puede encamilar la cosa. Así que, bueno, un gran abrazo para vos, Diego, y otro para Mario Masachese, que tiene un gran apellido, un gran dirigente radical. Ahí está, bueno, ahí está. En ese momento, cuando perdió todo, decían, ah, mirá, con un 15% la UCR. Y después vino Moró y empeoró los números. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo quería decir, lo tenía atragantado. Fui poquito tiempo presidente, pero viera vos cómo le agarrás el gustito. Tengo los sinajes y no te querés ir, como me pasó aquella vez, en el Inocé. Un dato vintage que lo van a tener que googlear, diría Sergio. Y no sé si está en Google. No sé si está en Google. Hay que buscarlo. Pero vos que sabés tanto de psicología, Diego. Sí. Yo me anticipé a todo, al problema del endeudamiento. Fui un pionero en sincerar, en decir la verdad, en tocar este tema, mucho antes que Cristina. Por eso le pido a mi ley, que asumió hoy, y a quien le deseo la mejor de la suerte, que si quiere, pague la deuda. Pero si ve que se le complica mucho, bueno. Con usted aplaudieron el default, todo el Congreso dejé aplaudiendo el default. No vamos a pagar la deuda y todos aplaudieron. Sí, claro. Créeme que cuando declaré el pagadios, fue una cosa impresionante. Todo el mundo me ovacionaba. Sí, una picardía bárbara y toda homologada por todo el espectro político en ese momento. O casi todo. Y como dije en la campaña del 2003, y nadie me dio bola, hay que plantar un millón de árboles. Es que está bien. Liberar el cepo a la vegetación, porque no hay nada más lindo que dormir tranquilo a la sombra de un arbolito que te proteja la inflación y la incertidumbre. Y por último, ¿qué carajo esperan para poner Wi-Fi gratis? Es verdad. Como hicimos en San Luis, el otro país. En síntesis, como verán, fui un adelantado, pero no me quisieron escuchar. Es verdad. Eso sí. ¿Quién le quita? Le dejo porque me cortan la luz. Se ve que hay alguien que en la sombra me quiere sacar de acá. Bueno. No soporta mi protagonismo. Bueno, y será el hermano, a lo mejor. Bueno, Rodríguez A. Mario. Mario. El que deposito dólares recibirá dólares. Lo repito por si alguien duda de mi palabra. El que depositó dólares recibirá dólares. Si tienen alguna deuda, se las licúo. Sí, recordamos muy bien. Y esto hoy, Seikman, es mucho más fácil que la vez pasada porque ya nadie es tan boludo como para tener depósitos en dólares en Argentina. Por eso le digo a mi ley que prometa y después vea. Cualquier cosa después le echa la culpa a su, no sé, a un asesor, al Toto Caputo, a la fuerza del cielo. Pero al principio hay que prometer cosas para que la gente se entusiasme y se banque la pérdida brusca del poder adquisitivo. Hay que ofrecerles un horizonte luminoso para que soporten la tormenta. O sea, eso es lo que hace un buen piloto de tormenta como fui yo. Va pateando la pelota para adelante. O te pensás, Diego, que se puede gobernar diciendo siempre la verdad. Recordamos. Y también recordamos que al final usted tenía un mareo que después contó en alguna entrevista que veía peces de colores caminando por los jardines de olivos. Ojo con el proyecto real, lo contó Dualde, sí. Espero que Karina o Fátima sean contenedoras. Por eso al León le ruego, le suplico, porque a veces lo veo como que se habla encima, es sensible. Se pone a llorar en lo de Fantino. Basta, Javier, nunca digas lo que piensas a alguien fuera de la familia. Basta, ahora sos el jefe, acepta respetar. O sea, tenés que ir llamando uno por uno a todos los capos de la casta y hacerles una oferta que no puedan rechazar. Ahí está. Si Meleí hace eso, creo que Argentina sale. ¿Cuándo asume remes? El tema es quién hace de remes. Todo el mundo quiere hacer la baña, pero para hacer la baña primero tiene que haber un remes. ¿Quién lo hará? ¿De qué manera? Es así que pasó la motosierra, en serio. Motosierra, licuadora, todo. Sí, señor. Pero bueno, los dejo porque TN está condenado al éxito. ¡Vamos! Gracias, gracias. ¿Qué te pasa, TN? ¿Estás nervioso? Extraña, Lucía Salinas. De su terruño. Menos mal que se fue el tomor de Alberto. Ya no lo aguantaba más. Mamita querida Macri, Alberto y ahora Milei. ¡Qué lleguidilla! Se mandó el Lloverano. Somos Nick con Néstor. Sí. Nacidos y criados. Nada que ver con el dibujante del diario La Nación. Bueno, un saludo a Claudio Escribano. Pero bueno, hay que respetar el sufragio popular. Bueno, Cristina no era nixta tampoco. No, bueno, pero me acuerdo cuando dijo la Argentina se va a dar un gobierno por seis meses. Bueno, no quiero ser rencoroso ahora, pero hay que respetar el sufragio popular porque es la esencia de la democracia. Y ahora viene este muchacho Milei, vamos a ver qué pasa. Ojalá les salgan las cosas, ¿no? Ojalá con esas ideas neoliberales que ya fracasaron. Pero bueno, siempre hay que ponerle una fichita a ciertos loquitos, ¿no? Ya no me acuerdo, para armar mi gabinete muchas veces buscaba algún que otro loquito. Y claro, porque suelen ser audaces al menos. Lo que sí, Javier, no cortes la obra pública. No seas sortiva. Cuando yo veo obra pública, éxtasis. Además que te va a derrumbar el consumo con precios subiendo a toda velocidad. Y ahí empiezan las piedras, los paros y los corta de ruta. Y ojo, porque en el 2027 podemos volver de la mano de la compañera Cristina, de Máximo, de Axel. Bueno, no sé, el peronismo se merece ahora una profunda autocrítica. Espero que la hagan y espero que resolvamos los problemas internos. Pero bueno, Diego, hoy no quiero polemizar. Decía, Néstor, esta es mi verdad relativa. Y todos repitiendo, es mi verdad relativa. Sí, es así, es así. Es discutible, qué sé yo. Pero bueno, hoy celebremos estas cuatro décadas de democracia, tres perdidas y una ganada. Pero bueno, ya vamos a mejorar, ¿eh? Fuerza a todos, ¿eh? Gracias, Néstor. Bueno, estamos haciendo un repaso. Muy buenas noches a todos y a todas. No me invisibilices. Para nada, estaba por presentarla. Psicólogo. Bueno. Hoy queda claro que cuando yo dejé el gobierno allá por diciembre del 2015, y digo bien 2015 porque este fue el gobierno de Alberto. Yo no tuve absolutamente nada que ver con estos cuatro años nefastos. Apenas lo elegí, le armé medio gabinete, le puse los diputados y lo condicioné cada vez que pude, pero que quede bien claro que el inútil fue él. Sí, no se olvide las cajas YPF, PAN. No, yo cuando me fui el 9 de diciembre de 2015, porque recordemos que a mí ni siquiera me dejaron hacer el traspaso de mando. No le decís la mafia macrista. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Lo mismo le quieren hacer a Juan Román, que, bueno, lo mismo le quieren hacer lo mismo que me hicieron a mí. Así que, por favor, un poco de respeto a la presidenta que dejó el salario en dólares más alto de la región. Conmigo la gente viajaba, consumía, progresaba. No había ni pindonga ni cuchuflito. Y después que vino, improvisación, deuda externa, decadencia. Usted dijo un país ordenado. Yo me acuerdo que usted dijo cuando... Por eso, un país mucho más cómodo. Y vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Por eso le digo a León, al Jabo, al papá de los hijitos de cuatro patas, como dicen los chicos, que si quiere tener un gobierno exitoso y sobre todo reelegir, como hice yo, que no se haga el buenito y se anime a hacer populismo del bueno. Es la única forma que conservase el poder en este país. Látigo y billetera, como nos enseñó él. Así que, mucha suerte, Javier. Y dejate hinchar las bolas con las causas, frisámelas todas, por favor. Tranquila. Y yo te voy a ayudar, ¿eh? ¿Pronto? Isofacio, la groncha. ¿Cómo le puede Tolosa? Es una cosa... Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Contentos? Bien. La verdad, por las caras que veo desde el fin de semana en el canal, no, porque se ve que perdió el candidato de ustedes, ¿no? ¿Quién sería? Unas caripelas, unas caripelas ahí, todo ge, unas caras de velorio el domingo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor, qué bien pusimos el voto para amargarle la fiesta a los de Tener, la verdad. Estoy feliz. Este año no paré de limpiar muñecos en Nación Capital. Los barrí a todos. Me falta Riquelme y, bueno, y Pato ahora. No, no, digo, ojalá le vaya bien a Patricia. Ojalá le vaya bien. A Petri también, Caputra, sin consultar, decisión personal. Se sumaron por decisión personal el gobierno. A mí me pasaron por arriba. Bueno, está bien. Está bien. Como dice el Rabí Yancarra, en su enorme sabiduría, si sucede, conviene, ¿no? Así que, bueno. Se tendrán que inmolar estos primeros seis meses del primer semestre y después vendrán, como dijo Javier, la luz al final del túnel o los brotes verdes, qué sé yo. Así que abracemos la respuesta. Ya me están extrañando, yo lo sé. Chau, chau, adiós. Quizás mañana, estando lejos, me arrepienta de este adiós. Bueno, ahora sí que estoy completamente al pedo, digo, ¿eh? Pero por suerte tengo custodia garantizada por si algún odiador, sabiendo el impacto geopolítico que causaron mis decisiones, me quiere atacar, así que espero que me cuiden. Sí, cuídese del olvido, que no lo ataque. ¡Opa! ¡Uy! Es muy profunda esa reflexión. Y muy poética, pero usted siempre dijo, la historia acomoda. Y la verdad, yo ahí le doy el crédito, nunca uno sabe en la biblioteca de la historia dónde queda el libro de cada uno. Hay que ver. Yo creo que con el tiempo, en unos 300 años, me van a valorar. Es así. Pero que el pueblo argentino se quede tranquilo, que el único que atenta contra mi vida soy yo. Y hoy quiero hacer un balance de mis cuatro años de gestión, que por supuesto tuvo algunos errores, pero también muchos éxitos. ¿Cuáles? Y además, Diego, no te olvides que yo goberné con pandemia, con guerra y sin gasoducto, Néstor Kirchner. Pero... Pero ganamos un mundial. ¡Ah! ¿Y vos lo ganó usted? Es cierto. ¿Qué tiene que ver? Bueno, bueno, bueno. Bueno, Messi, Scaloni. Bueno, bueno, bueno. Así que... Bueno. No todas fueron pálidas, ¿eh? Es cierto. Algunas que otras alegrías les di. Sí, la fiesta de olivos. Sí, hermoso. No me hagas acordar que me doy. Y sobre todo lo que en una de sus últimas entrevistas dijo, todavía hay días que me pregunto qué quise hacer aquella noche. ¿Qué quise hacer? Sí, eso es lo que yo me pregunto. Era obvio. Esto es real, no fue yo. No, no, no. Pero bueno. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pensar que todo sucedió cuando usted deseaba y añoraba una embajada en España, la vida le dio una gran sorpresa, Cristina anunció un día en Twitter que usted era el elegido, que usted nunca más se iba a pelear con Cristina, y Cristina el otro día lo saludó así, le dio la mano así, prácticamente ni lo miró. Y bueno, chichoneó con Javier. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay un acuerdo por impunidad con Cristina y Javier Milei. Y lo denunció ahora. Joaquín, ¿me podés invitar? Si querés saber el sueño. Lárgalo. Acá hay una colchoneta. Acá hay una colchoneta esperándolo eventualmente atrás de un decorado. Así voy. Ah, va a andar con... Bueno, muy bien. Pero bueno. Javier, te dejo la Ferrari con el tanque lleno. Te pido, por favor, que no me la choques. Agradecido a la herencia de la Ferrari y al tren lleno, ¿ok? Muy bien. Chao. Me ve la mierda. Chao, que no se corte. Que no se corte. Que no se corte. Que no se corte. Bueno. Y tenemos que llegar al final de la sala. Hola a todos. Soy el presidente de la nación. Sí. Hola, Diego. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No lo puedo creer. Yo tampoco hay nadie, pero sucedió y usted dijo acá, si llego al balotage, soy el presidente. Lo dijo en un sillón rojo que usted ahora no quiere venir. Sí, sí. Y dijo acá, si yo paso al balotage, soy el presidente. Tabula Raya. Tabula Raya. Tabula Raya. Abulante la libertad de elegir, de romper las cadenas y decidir por nosotros mismos. Sí. Y a los chicos que nos están mirando, les quiero decir que nunca acepten que se rían de sus sueños por disparatados que parezcan. Cuando yo iba en tratables en 2016, 2017, todos se reían de mí, hasta el fantasma de Brancatelli me boludeaba, todos. Imagínense si en aquel momento alguien, digamos, o sea, yo les decía que iba a ser el próximo presidente de todos los argentinos, digamos, o sea, yo me acuerdo lo que decían. No lo hubiesen creído. Pero Julio Verne si hubiera estado ahí de panita, o sea, paren un cacho. Sí. Todo es posible, pero... Digamos, ¿saben cuál es la diferencia entre un loco y un genio? ¿Cuál? El éxito. Es así. Es cierto. Y hoy estoy muy feliz sabiendo la enorme responsabilidad que tengo enfrente con mucha fe. Como lo repetí incansablemente durante toda la campaña, no va a ser fácil, no hay plata, vamos a tener que pagar la fiesta. Pero una vez que empecemos a salir del pozo en el que estamos todos, digamos, o sea, bueno, o sea, va a haber una luz de esperanza. Y hay luz al final del camino. ¿No me pasás el teléfono de Darpolleto? Me pareció muy sensata y razonable. Sí, sí, ahora le vamos a pasar. Para que asuman el Banco Central, digamos, no hay nadie que me quiera agarrar, Diego. Así que, digamos, o sea, los economistas que pasen por tu programa, ¡adentro! O sea, digamos, tabula rasa. Estamos, y bueno, pero estamos esperando con mucha ansiedad mañana a las 17 horas, ¿verdad? Luis Toto Caputo va a hacer su primer anuncio. Primero va a haber cinco conferencias de Adorni y después la conferencia de Toto Caputo. Bueno, digamos, o sea, bueno, sí. Verdaderamente le deseamos mucha suerte. Se hace que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por callao? Ayer Raúl Avivé me inspiró. Perdón, Diego. Muy bien, ahí está. Bueno, gracias. Gracias, Diego. Y mucha suerte. Te quiero mucho. Gracias. Te quiero mucho. Deseamos de corazón porque en el barco vamos todos. Así que... Sí, sí, sí. Sos bienvenido a las fuerzas del cielo. Cuando quieras, digamos, o sea, hacemos una nota. Digamos, o sea. Está bien, hay que enrolarse. Gracias. ¡Viva la libertad, carajos! Ahí está, muy bien. Quiero decir...